Según pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos SENAOS de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, para estos meses se espera el ingreso de al menos 8 a 10 masas de aire frío, condiciones que estarían provocando serios problemas respiratorios en la población, detalla el doctor Gustavo Riedel. Se espera un aumento en la transmisibilidad o en la tasa de contagio de enfermedades respiratorias, sobre todo las respiratorias altas, que son transmitidas por virus, como el adenovirus, el virus incitar respiratorio, el virus de la influenza. Es normal que hasta en un 25, 20, 25% se aumenten los casos de este tipo de infecciones respiratorias. Los menores de edad son la población más propensa a padecer de patologías respiratorias. Por tal razón, la alergóloga pediatra Karen Girón explica que con ellos se debe tener más precaución para evitar complicaciones. Si hemos visto que los niños que ya tienen problemas alérgicos, que son asmáticos, riníticos, recaen más, pueden presentar crisis, los niños que son asmáticos, los niños que son riníticos, pues más síntomas como obstrucción nasal, lagrimeo. Por eso es importante que los padres estén atentos a cada síntoma, si ya saben que un niño es asmático o rinítico, pues no es ponerlo al frío, por ejemplo, tenerlos abrigados. Y es importante que al notar cualquiera de estos síntomas, pues traerlo inmediatamente a una revisión. Los problemas respiratorios que suelen incrementar en esta época son el asma, la bronquitis, faringitis, neumonía y, por supuesto, el COVID-19. En cuanto a este último virus, ya se registra un leve aumento de casos. En el triaje del Centro Cívico Gubernamental se reciben 100 pacientes a diario, detalló el doctor Roque Soriano, coordinador de este centro de estabilización. Bueno, la semana pasada, como le había comentado, eran de 60 a 70 atenciones diarias. Ahorita sí ya se está pasando más de 100 entre, bueno, el lunes, 118, ayer martes, bueno, antier martes, perdón, 115, ayer fueron 92. Solo aquí en el Centro de Salud, ubicado en la Colonia San Miguel, a diario entre 15 a 20 niños son ingresados a la sala de nebulizaciones, ya que están presentando problemas respiratorios. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Janet Lagos.